No más por andar andada por las calles de mi barrio, pa' toda la rancherada, jálese, abandonó la clave. No más por andar andada por las calles enlodadas en mi camioneta vieja, casi noche detardeada que debí ser a una plebita en aquel portal sentada. Le pasé dos o tres veces con la música potente, me gustó tanto la plebe que quise hablarle de frente, cuando la tuve cerquita se me quitó lo valiente. Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino, no más nada y mi plebita, ay porque no me animo. Le declaro ahora, me le declaro mañana. Ay porque no me animo. Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino, no más nada y mi plebita, ay porque no me animo. Y por andar en las calles enlodadas, me cacharon pase y pase por la casa de una mujer bonita. La que sigue, pariente, es la clave nueve de Max Peraza. Qué bonito, corre el agua desgranando la arenita. Así se desgrana mi alma por una mujer bonita. Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos. Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos. Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo. Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Qué bonito el tiempo de agua, bonito el maíz giroteando. Parece que vio tu pelo por donde quiera que yo ando. Un poquito más rapidito. Los caballos se corrieron. Y hasta Zacatecas que también le gustan las corridas de caballo. a la gente de Zacatecas salvazos a sus amigas a todos saludos que es mucho gusto con paperico a toda la gallada de Zacatecas de Gonchorrey ánimo los caballos que corrieron ¡cierro! un 19 de marzo presente lo tengo yo el rocío de la sierra el San Fernando jugó los caballos que corrieron no eran grandes ni eran chicos el rocío de los pobres y el alazán de los ricos gritan los de Mocorito contale gas de dinero aquí sobran 10 mil pesos al alazán por ligero contestan los de Mocorito basta de tanta algarata se nos acabó el dinero nos quedan bueyes y vacas el corredor del rocío el corredor del rocío hombre de mucho valor si esta carrera la pierdo no vuelvo a ser corredor al que corrió el alazán le decían el diablo verde vayanme formando el cuadro si esta carrera se pierde grita Lanchona Guzmán con su mesa por un lado a mi lo que mas me puede veinte reales que ha apostado el rocío ya se va se lo llevan pa' la sierra anda vete desgraciado vete a robar a tu tierra